Con este vídeo queremos agradeceros que sigáis la página biología-geología.com Ya somos más de mil personas de todo el mundo Muchas gracias a Mar, a Miguel, a Lando, a Helen, a Mayray, a Jacqueline, Edith, Juana, a Sier, John Yader, Julianis, Paloma, Ivana, Mau, Fanny, Natalia, Carmen, Isa, Pablo, Alessandra, Rosana, Martín, Anaí, Consuelo, Vanessa, Lili, Oriana, Ana, Dana, Mabel, Humberto, Giselle, Víctor, Amina, Lucas, Juani, Florichel, Carolina, Yaneli, Alejandro, Ivette, Luna, Marta, Yolivet, Guadalupe del Carmen, Mariela, L, Valentina, Johanna, María, Anaira, Jaira, Marol, Isabel, Alicia, Flor, María, Alejandra, Micaela, Isabelis, María Esther, Vanessa, Bayerín, Nurimar, Carmen, Nani, María, Eugenia, Eduardo, Villanay, Lorena, Gema, Nerium, Miguel, Gina, Hortensia, Alejandro, Edison, Ashley, David, María, Gordo, Manuel, Méndez, Yolimar, Samanta, Ariadna, Yairina, Moisés, Cris, Scarlett, Gabriela, Brisa, Andrea, Liz, Daniela, Claudia, Ximena, Juan, Joy, René, Díaz, Gómez, Manuel Francisco, Jacobo, Patri, Andrea, Pablo, Viviana, Zin, Chefa, Genesis, Alemalu, Estefanía, Victoria, Giti, Lucía, Victoria, Maenglin, María, Susana, Ramón, Liliana, María, Julia, Karinda, Isabel, Aurora, Estrella, Raquel, Willy, Guillermo, Rocío, Lu, Alberto, Tatiana, Monse, Inmaculada, Vanessa, Lara, Marina, Ramón, Adriana, Laura, Esther, José, Esther, Verónica, María, Cristina, Cora, Monse, Romero, María, Natalia, Franco, María, Anina, Sandra, Victoria, Sonia, Elena, Tere, Bachillerato, Jolaplan, Jolaplan, Papantia, Jesús, Vélez, José, Sandra, Berkis, Estrella, Diego, Mercedes, Iris, Jessy, Judith, Giselle, Oscar, Levón, Land, Pilar, Inuska, Maralejo, Maite, Alba, Paulina, Hermes, Yeye, Sonia, Rebeca, Ariel, Alberto, Pamela, Marta, Puri, Tere, Ángel, María del Carmen, Liluna, Brian, Yolanda, Leonel, Julián, Camilo, Natalia, José Antonio, Lola, Frida, Mauricio, Francisco, Javier, José Antonio, Carlos Alberto, Alex, Víctor, Jonathan, Susana, Jorge, María, Tete, Ana, Natalia, Janet, Ferney, Brian, Enid, Paola, Javi, Manuel, Francisca, Ana, Pamela, Dayana, Silvia, Chucky, Ana, Cristina, García, Patri, Isa, Andrés, Elizabeth, Isabel, Silvia, Sonia, Patricia, Yowali, María, Andrea, Merce, Isabel, Zuse, Amad, Monse, Lola, Ana María, Rubén, Soler, Sofía, Ivonne, Andy, Lorena, Verónica, Giselle, Mariel, Raquel, Yasmín, Juan Carlos, Estrella, Marilín, Cecilia, Lizzy, Carmen, Fátima, Jane, Estrella, Beatriz, Lola, Chester, Debeo, Bárbara, Fabi, Ángela, Pi, Luca, Flor, Clever, Fanny, David, Laura, Liliana, Ferjo, 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 Daniel, Victoria, Isabel, Ana, Lucía, Marimar, MP, Lanata, Estrambóltica, Noelia, Alarcón, Ángeles, Manel, Miller, Sara, Ana, Cristina, Graciela, Beatriz, Javier, Leire, Ana, Fran, Diego, María, María, Carmen, Ana, Karine, Berenice, Lucía, Mari, Ana, Gustavo, Cirilo, Sonia, Al, Sonia, Carol, Estela, Ana, Margali, Isabela, Alma, Silvia, Cristina, Nuria, María Teresa, Sandra, Juan Manuel, Carmen, Ángel, Euge, Ángel, Esther, Noelia, El último primate, Pedro, Laura, Rú, Vané, Draco, hola, te habla Carlos Ávila, Elia, Enrique, Iván, Julio, José, Loli, Ruth, Sapencia, Alicia, Pepi, Cristina, Natalia, Carl, Sanamudena, Marta, Zaira, Adela, Ana, Leandro, Sara, Dioin, Alquileres, Habitaciones, Valencia, Alexis, Carmen, Alicia, Claudia, Tiffany, Gris, Milu, María, Gabriela, Alfredo, Luján, Pilar, Elizabeth, Marlen, Marta, Ivonne, Marlen, Virginia, Lorena, Patricia, Lu, Isabel, Carmen, Bernardo, Gema, Eduardo, Liliana, Nancy, Fabricio, María Pilar, Esteban, Miguel, Miriam, Cristina, Jaquelina, Luciana, Caterina, Elena, Jesús, Rocí, Brenda, Jessica, Moí, Alicia, María, José Gregorio, Elena, Isabel, Cris, Ana, Rebeca, Javiru, Erika, Ra, Tami, Raquel, Olga, Alejandro, Ale, Nuno, Ag, Rocío, María, Mamen, Matías, Ramón, Carmen, Marib, Esther, Sole, Lola, Rocío, Sandra, Vicky, Silvina, Norma, Anne, Meli, Celia, Maricarmen, Jimena, Richard, Patricia, Mariby, Andrea, Ali, Roxros, Marihuel, Anabel, Mujer, Belenita, Pilar, Tony, Consuelo, Carmen, Rocío, Cif, Antoñita, Sara, Iván, Gloria, Nuria, Alberto, Ana, Patry, Lau, Mario, Lota, MP, Irene, Pablo, Diana, Marina, Diana, Alba, Happy, Lucía, Antón, Upupa e Pops, La bubilla está también, Mercedes, Riff, Belén, David, Idier, Nerea, María José, Yolanda, Elia, Ash, Mar, Kerkur, Suber, Raquel, Encarni, Soñiña, Esther, Miriam, Natalia, Beatriz, Lu, Cristian, Felipe, Ana María, Angélica, Paco, Mirta, Carol, Alexandra, Bayron, Ricardo, Ale, Antoñuelo, Gabriela, Adrián, Cristina, Helen, Pilastra, María, Encarni, Ruspi, Marimar, Nor, Islam, Lucía, Duque, Mariela, Pollería de Spensaluzmi, Román, Elisa, Ma, Marina, Mer, José, Daniel, Alicia, María José, Ana, Romina, Cristina, José, Mariví, Ismael, Timi, Viento, Silvina, Pauli, Beatriz, Ladlo, Diego, Sancho, Antonia, Ami, Carlos, Antonio, Monique, Mani, Mayvega, María José, José Juan, Daniel, Fernando Evaristo, Estela, Herz, Flora, José, Pilar, Carmen, Laura, Mayo, María, Cristina, Moreno, Patricia, María del Mar, Florencia, Lorena, Marlene, Maríajo, Israel, Olaya, Sandra, Ale, Feder de Arán, Ana Rosa, Lourdes, Yamil, Patricia, Multiserveis, Neteges, NSM, Julia, Alberto, Jessica, Vanessa, Agatha, Vera, Patty, Daniel, Cristina, Laura, Heraldina, Lenni, Jessica, Graci, Norma, Blanca, Rocío, Simo, Valeria, Luciana, Lorena, Ana J, Santiago, María, Sergio, Esther, Bea, Platón, Carmen, María Reyes, Irene, FP, Fabiana, Araceli, Lucas, Silvia, Rebeca, Gime, Belén, Alejandra, Vivi, Gise, Tintia, Belén, Otniel, Jimena, Luis, Raquel, Zara, Rosita, Diego, Manel, Inés, Cristina, Mel, Milagros, Mauro, Pablito, Manuel, Tetalavid, Cristina, Jesús, Gisela, Graciela, Alberto, Ira, Patricia, Gaudí, Sandra, Albert, Atquesa, Dolores de Cabeza, Belén, Mercedes, Mar, Alicia, Minda, Paqui, Karina, Verónica, Nancy, Tamara, Marce, Manu, Rocío, Pamela, Oriana, Irene, Elvira Ruz, José, John, Edison, Miriam, Lola, Juan Antonio, Beatriz, Yulis, Silvia, Rubén Rodríguez, Araceli Vicente, Lidia, Irma, Julián, Noelia, Patricia, Laura, Gabriel, Isaac, Karina, Rosy, Norey, Sara, José, Ana, Nati, Jari, Ahmed, Ama, Paula, Eleonor, Sofía, Dani, María Dolores, Rubén, Roger, Mónica, Casiano, Tania, Franco, Gesto, José Antonio, Clau, J.B., Mario, Alejandra, Metro, Rito, Adelaida, Anjana, Antonio, Linda, Anselma, Led, Edgar, Laura, Carolina, Paula, Deiris, Miguel, Paul, Erika, Pedro, Iván, Ilse, Ani, Gabriela, María Dolores, Diego, Adelaida, Luis, Mex, Noemi, Gisela y Pablo. A todos vosotros, muchas gracias.